Realmente sí, estamos en la etapa final, ya estamos por entregarlas, están todas embolsadas, todas ya preparadas para entregarlas, ¿no es cierto? Y ha sido un trabajo nuestro, pero más de todos los niños y la gente que ha colaborado, los niños de las escuelas, que han colaborado muchísimo también ellos juntando las tapitas, que son los que más se enganchan y están siempre al pie del cañón en todas estas actividades, ¿no es cierto? Exacto, un proyecto que tuvo un tiempo de realización, pero que seguramente año a año se irá renovando, ustedes a lo mejor pueden tener continuidad en relación a lo que es la recolección de tapitas. Sí, yo pienso que sí, que la gente esto lo va a seguir haciendo como costumbre, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora van a ir al Garrahan directamente, nos han dado ya pautas de que tenemos que entregarlas aquí a una farmacia, que ellos se encargan después de decir los mismos laboratorios, creo que los llevan al Garrahan, ¿no es cierto? Pero esto, bueno, periódicamente lo seguiremos haciendo y bueno, después lo veremos donde los entregamos aquí nosotros, en Santa Fe, en algún lugar ahí del Hospital de Niños o alguien creo que también va tomando las tapitas, ¿no es cierto? Bien, ¿ustedes hicieron algún tipo de clasificación de esas tapitas o simplemente las envasaron para poder transportarlas? No, la verdad que hicimos solamente las envasamos para transportarlas, no hicimos clasificación de las tapas. Bien, en relación a los proyectos y a las actividades, esta semana fue el Día del Medio Ambiente y en relación a esa efeméride, a esa fecha, también realizaron, digamos, un acto simbólico como para ayudar a este medio ambiente. Sí, ayer a la tarde, realmente venía ya de trabajar de Santa Fe y me llama mi señora diciendo, yo no hicimos nada por el asunto del medio ambiente, y dijimos, vamos a plantar una planta en el club. Como aquí tenemos un patio bastante grande y no teníamos ningún árbol, entonces plantamos un árbol aquí, empezamos por casa para tener un poco de sombra y para que haga oxigenación, ¿no es cierto?, en el futuro con las hojas, no sé. En estas actividades que realizan y en la relación que ustedes tienen con otras instituciones, estuvieron de visita en el hogar Nuestra Señora de los Milagros, ¿con qué objetivo? Sí, fuimos al hogar para, o sea, estar un poquito acompañando a los abuelos. Bueno, la verdad que tuviéramos que hacerlo más seguido, que ellos se ponen muy contentos, y bueno, justo fuimos para la hora de la merienda, les llevamos unas masitas, ¿no es cierto?, para que ellos disfruten un poquito también de lo que uno, pero hoy con una nena también que estaba vestida de payaso y los abuelos se divierten y están muy contentos. Hablando de Club de Leones, sabemos que, bueno, lo que es esta institución también se sostiene a través de los beneficios. Sergio, ¿están pensando en hacer una venta nuevamente? Sí, este sábado 9 de junio tenemos nuevamente la feria de pastelitos, a 160 pesos la docena, o sea que este año habíamos empezado primero en algo menos, pero bueno, como aumentan las cosas y todo, estamos en 160. También hay, o sea, la media docena en 80 pesos, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cuántas docenas venden cada vez que ustedes llevan a la comunidad esta propuesta? Sí. Y estas dos, primera que hicimos fueron 250 docenas cada vez que hicimos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora empieza a ser un poco más frío y la gente les gusta más y la verdad se entusiasman un poquito más con los pastelitos, ¿no es cierto? Sí, son tradicionales los pastelitos de leones en lo que es la comunidad, siempre la gente está esperando que vuelvan a hacer una nueva venta. Sí, sí, la verdad los esperan siempre y van preguntando a ver cuándo se hacen, incluso por ahí en verano preguntan también, ¿y los pastelitos? Y bueno, pero solamente los hacemos en invierno donde más se vende y todo eso. Y en realidad la gente colabora mucho y bueno, por ahí compran de media docena porque dicen, no, es mucho, dicen, no, me llevan una cantidad enorme, dicen, yo no sé qué hacer con todo eso. Y le digo, bueno, vamos a hacer los pastelitos más chiquitos para poderle vender la docena. Hay todo un trabajo de toda la comisión desde muy temprano, de horas para poder prepararlos, para poder tenerlos, digamos, listos en el transcurso de la mañana. Exacto, primero se empieza ya el viernes a la noche, tipo 7, 8 de la noche, empezamos con el corte de dulce, el preparado de las ollas para fritar, todo lo que es la mesa y todo para tener todo armado, cosa del sábado a las 5 de la mañana, arrancamos ya, volviendo a calentar un poco la grasa para que esté bien la temperatura y armando todo lo que es en los pastelitos. Exactamente. ¿Dónde la gente puede recurrir si quiere encargar estos pastelitos? A cualquier miembro de la comisión, o sea, de la selva, a cualquier integrante de la selva y si no, acá en la sede también, en Tomás Luari, 749. ¿Desde qué hora y hasta qué hora se estarán entregando? Se están entregando desde más o menos tipo 9 de la mañana, un poquito antes también puede ser, y hasta las 12, 12 y media estamos acá en el... Sí, estuvimos en la convención nacional que este año se hizo en la ciudad de La Falda, Córdoba, comenzó el 23 hasta el 26 de mayo, y bueno, por supuesto, es una gran fiesta que los leones vivimos, pero además son cursos de capacitación, podemos participar, se vivió un clima bien armonioso porque te encontrás con leones que quizás los ves únicamente para las convenciones cuando vamos. Y por ahí también nos encontramos con personas, leones, que las vemos más seguido, por ejemplo, de nuestra zona, de ciudades más cercanas, que por ahí hacemos interclubes, y bueno, ahí sí ya nos vemos más seguido con ellos. Exacto. ¿Qué se plantean en esos encuentros? ¿Se analizan los proyectos? Digamos, ¿en qué consisten esos talleres? Bueno, principalmente nos dan la oportunidad de poder participar, podemos, en cada taller que se desarrolla, que fueron varios, podemos expresar nuestra opinión, podemos hacer diferentes tipos de consultas, inquietudes, y además también se forma como un diálogo, un debate, como para poder así ir instruyéndonos, no, porque podemos traer ideas nuevas, ideas más frescas, y lo mismo hacemos nosotros para otros clubes. Y los talleres son muchísimos, podemos a veces ir eligiendo por los horarios también, porque todas las mañanas y por la tarde había talleres, por ejemplo, el de medio ambiente, diabetes, cáncer pediátrico, y después todo lo que es el tema también de liderato, cursos de capacitación para presidentes, secretarios, tesoreros, y todo lo que pueda servirte y enriquecerte para crecer en el leonismo. Exacto. Sabemos que hay una parte de capacitación, pero hay otros momentos donde ustedes comparten los almuerzos, las cenas, seguramente algún festejo, tuvieron, digamos, una salida por las calles muy interesante, donde se vio una cantidad de gente importante. Así es, eso fue el sábado por la mañana, que se hizo el desfile leonístico, donde fuimos todos a participar con nuestros chalecos, con nuestros estandartes, y bueno, totalmente un recibimiento muy agradable de parte de la municipalidad de la falda, donde nos atendió, nos recibió el intendente, hicimos sobre la avenida Edén, hicimos el desfile, que ahí hay un escenario, y ahí estuvo concentrado el acto. Y bueno, después también tuvimos la cena de gala, que es lo que ellos le llaman, que es una cena donde se hacen menciones, donde hay reconocimientos de la labor que estuvimos desarrollando durante el periodo. Exacto. En este sentido, ¿han recibido alguna mención en relación a la labor que ustedes vienen desarrollando? Sí, este año hemos recibido menciones, hemos recibido palmas, porque ellos, de acuerdo a lo que vos hiciste, te van evaluando. Hemos recibido una palma de oro, pero bueno, es una satisfacción recibirla, pero uno trabaja durante el periodo sin pensar en eso, lo hacemos realmente de corazón, porque tenemos la vocación de servicio, pero cuando nos encontramos en esa cena, que es todo fiesta, que es todo halagos, bueno, realmente fue una alegría recibirla. Exacto. Sergio, uno sigue pensando, ¿no? Esta labor de leones, que es mucho más visible en estos últimos años, donde hay una apertura a las instituciones, a la comunidad, que es la función misma, ¿no?, de lo que es el club y de la selva. En este sentido, ¿van a seguir trabajando durante todo el año? Sí, sí, realmente va a ser así. Bueno, nuestro periodo terminaría ahora en julio, pero bueno, hemos tomado la aposta para otro año más, la misma comisión, así que vamos a seguir trabajando y apostando a todo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, y trabajando con todas las instituciones que nos necesiten y que podamos colaborar con ellos, ¿no es cierto? ¡Gracias!